Mazatlán, Sinaloa, un autobús de línea comercial terminó consumido por las llamas luego de presentar presuntamente un cortocircuito en el área del motor. Lea también, se percató de que el andamio se desplomaba pero ya era tarde. El incendio del autobús sucedió durante la mañana de hoy sobre la carretera Mazatlán-Culiacán en el kilómetro 21, en el carril hacia el norte. Lea también, identifican cuerpo embolsado en Esquinapa. En la unidad viajaban 20 pasajeros, el conductor y el copiloto. Tras el hecho, las autoridades fueron alertadas y bomberos veteranos fueron los encargados de acudir a sofocar el incendio. La presencia de paramédicos no fue necesaria, no se presentaron personas lesionadas, en esta nota, Mazatlán-Autobús incendio.